El Yankee teme El grito rebelde del Carioca Y viene a unirse con su hermano El obrero venezolano América Latina obrera América Latina obrera América Latina Levante en tus manos la bandera De la revolución América Latina obrera Y grite con fuerza Yankee Go Yankee Go Yankee Go Gringo Go Los obreros de América Latina Te dicen Gringo Go Yankee Go 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 Gracias.